Hola chicas, saludos y bendiciones para todas ustedes, gracias por estar aquí en este videíto más acompañándome aquí a su amigo Divo Neos y bueno en este vídeo les traigo un diseño para este tipo de graduaciones que vienen a posar la vuelta de la esquina y en esta ocasión están viendo que estamos trabajando en la manita de práctica, esa manita de silicón no lo voy a dar promoción porque la verdad no merece la promoción, esta manita no está buena para trabajar, entonces pues evito lo que es mencionar la marca de cual sea lo que es esta manita y bueno aquí estamos trabajando también con un pincel número 10 que es el de Neo Factory, muchas personas me estuvieron preguntando en lo que es la aplicación cuando estuve haciéndole la aplicación a mi clienta, este último vídeo en vivo que les estuve haciendo, me estuvieron preguntando que si que número de pincel era el que yo estaba trabajando, lo mostré en la transmisión, no sé si no estaban cuando o si la persona que me pregunta, no sé si todavía no había llegado a lo que es la transmisión cuando yo les estaba pues diciendo que número era y de qué marca era, es un número 6, es de Studio Neos y perdón, yo lo compré aquí en una tienda local chicas, la verdad no sé si por Aliexpress o por Amazon o por eBay lo pueden conseguir pero ahí está el dato, es un número 6 y es de la marca de Studio Neos, así se llama la marca, entonces pues ahí está el datillo y pues ahora sí les sigo comentando lo que es el vídeo. Aquí en este diseño estamos haciendo un francés, primero como pudieron ver este pues yo formé lo que es la técnica de reversa, es muy fácil de formar lo que es esta técnica, la estuvimos formando a base de dos perlitas de acrílico, aquí como ustedes lo que están viendo pues es la aplicación del color negro tratando de subirlo muy bien a las anclas de tensión para que esa almendra chicas les quede más definida y que se les vea un poco mucho mejor. Aquí solamente al alrededor del área de cutícula le vamos a estar poniendo este color Rose Gold, este color es un color muy 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 padre de Fantasy Neos de la misma colección que les acabo de mostrar y pues esto solamente no lleva un patrón chicas, no lleva como que va como así a fuerzas, no, esto lo van acomodando a su gusto, a su manera, a la manera que ustedes tengan o al gusto mismo de que ustedes quieran acomodarlo. Ya una vez de haberlo acomodado lo estamos presionando para que no se salga de la cuadratura de lo que es esta base de la uña, aquí esta uña es la del dedo meñique, la del dedo meñique yo ya le había hecho la almendra para saber si iba a poder trabajar lo que es el diseño en esta manita y aún así chicas me tuve que pasar lo que es el limado de lo que son las uñas porque la verdad no se puede trabajar en esta manita chicas pero quiero dejar descansar un poco lo que son mis dedos de mi mano para pues sí que se me recuperen un poco porque siento que se van desgastando un poquito las uñas a pesar de que yo utilizo lo que es el gel de base como para que no se me maltraten lo mucho mucho o sea mi cama de la uña natural pero aún así se llega a maltratar entonces pues quise dejar descansar un poco lo que es mi uña natural y estar trabajando en las manitas de práctica por estancia fue esta, después no sé si vuelvo a trabajar en ella la verdad me canso mucho al momento de estarlas limando porque las uñas se despegan y todo eso entonces hay no chicas pero pues en fin, aquí lo que estamos haciendo es la misma secuencia que estuvimos haciendo en la otra uña aquí estamos aplicando el acrílico de la marca de Fantasineos de la colección Rose Gold hacia alrededor de la cutícula aquí en la uña del dedo medio, creo que era la del dedo medio ya no me acuerdo chicas la verdad vamos a estar haciendo de igual manera la técnica de reversa la técnica de reversa yo la creo con una sola, bueno casi siempre en las manos de práctica las creo con dos perlas una al principio que la pusimos en el área donde va a ir pues el área de sonrisa de ahí solamente la voy llevando hacia área de cutícula lo más que pueda y ya después de eso voy dándole lo redondito a la punta para que la sonrisa me quede más marcada, más definida y al momento de yo estar aplicando el siguiente color o la siguiente mezcla pues me quede mucho más bonita aquí como pueden ver me faltó en el área de cutícula entonces estuve aplicando una perla más pequeña pero a la vez un poquito más húmeda aquí el dedito pues claramente se ve que está volteando hacia la mesa o sea 45 para poder tener un poquito mejor el control del acrílico la uña también si se chueca en la uña se ve como si estuviera chueca pero la verdad no está chueca solamente que es el dedo que al momento de yo tenerlo presionado o tenerlo sostenido se enchueca como es de silicón y pues así se ve la uña chuequilla pero pues en sí solamente les quería pasar pues a decir que no está chueca solamente que está mal acomodado el dedo aquí lo que estamos haciendo es aplicar el francés con la mezcla rose gold y lo vamos a estar presionando muy bien de orilla a orilla recuerden que si llegan a ustedes a ensuciar lo que es la parte de la almendra hay que limpiarla solamente humedeciendo nuestro pincel en el monómero y limpiándolo para retirar lo que es el producto de la almendra aquí en el dedo índice de igual manera vamos a estar haciendo la misma aplicación pero ahora con el tono negro y alrededor del tono negro hacia el área de sonrisa vamos a estar colocando el color rose gold aquí como pueden ver miren quise formar lo que es la aplicación de la técnica de reversa de una sola perla si se puede chicas cuando es una manita que ustedes la puedan trabajar bien aquí disculpen un poquito el desenfoque se me fue un poquito más para allá lo que es la mano recuerden que pues cada vez que dejamos de practicar lo que es la mano de práctica pues al momento de estar haciendo el video muchas veces se nos va la onda se nos va el rollo pero pues bueno aquí ya lo devolví aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar como les dije anteriormente el acrílico negro en la punta para hacer el francés yo sé que el francés es en tono blanco pero pues en esta ocasión lo hicimos con tono negro aquí solamente recuerden que si se llegan a pasar a piel o así como le hice yo que manché el área de piel solamente hay que retirar el producto no se estresen porque no pasa nada al momento de tocar la piel solamente hay que retirar recuerden que nosotros para humedecer lo que es el pincel hay que solo meterlo la pura punta del pincel chicas y con eso es más que suficiente para que el pincel agarre la humedad recuerden que solamente cuando lo sumergimos bien es para quitarle las burbujas que es al comienzo de la aplicación limpiamos y ya después conforme vayamos haciendo la aplicación solamente con que metamos la pura punta del pincel es más que suficiente como les dije anteriormente y bueno ya después de esto vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular de área de punta hacia área de cutícula en esta ocasión la hice así porque no estuve encapsulando mucho mucho lo que es la técnica de reversa ya que la técnica de reversa está hecha a base con un acrílico nude entonces no es necesario encapsularla aquí lo importante es encapsular la punta porque la punta es lo que tiene el color y la decoración la almendra ya como quiera le dimos el alto del peralte y el alto o el grosor que debe llevar en el área de cutícula aquí pueden ver que estoy palmeando muy bien lo que es la perla aquí solamente la vamos a estar difuminando lo más que se pueda y yo de todos modos de área de cutícula hacia área de punta aplico una super perla pero así super chiquita aquí se ve grandecita porque tengo muy como si está de cerca lo que es la toma del video y pues bueno este ya fue lo último que estuvimos aplicando después de esto pues les paso a mostrar lo que son los acrílicos que son los siguientes aquí ustedes los pueden ir viendo y pues espero que les guste bastante lo que es esta aplicación chicas este es un diseño muy casual muy del día a día muy de temporada pero a la vez sirve para estas graduaciones que como les digo ya están a la puerta de las a la vuelta de la esquina perdón ya aquí ya limé ya pulí aquí ya solamente vamos a empezar a hacer la decoración en el dedo anular vamos a estar aplicando una serie de cristales en tornasol y algunos en opal eso es solamente para darle un detalle lo que es este diseño no queremos como que darle mucha llenarlo o saturarlo mucho con muchos cristales ya que son unas uñas muy pequeñas estas uñas son del número uno pero yo sé que a muchas de mis chicas les gusta este largo de uñas entonces por eso es que quise yo traerles pues a compartir este video tan sencillo pero a la vez bonito y elegante espero que les guste chicas si así es apoyenme con un like recuerden que este entre más like tengan los videos este youtube les puede notificar más rápido lo que son las aplicaciones o los videos que yo les pase a compartir y recuerden que dejarme su comentario que tal les pareció aquí debajo de este video que tal les pareció si se las pondrían o si estarían este o que le pondrían y que le quitarían yo la verdad no le quitaría nada se me hace súper bien el diseño el largo se me hace perfecto y si ustedes gustan que yo les suba más diseños como este de este largo pues con todo confianza déjenmelo aquí debajo en los comentarios compartan estos videos para que más gente llegue a este canal compartanlo en sus redes sociales que sea facebook o instagram y pues bueno chicas ya mero se va a terminar el video disculpen el desenfoque que se hace aquí de repente pero como les digo como empecé a volver a grabar con esta manita pues es un rollo total y bueno ese es el resultado final vean la uña del dedo medio que no estaba chueca era el dedito y pues esperando que les haya gustado mucho esperando que le den super like a este video esperando que pues no sé chicas que me comenten de aquí abajo a ver que tal les pareció y pues ya que más les puedo decir chicas ya se va a terminar este videito ya solamente al final de este mismo les dejo lo que es la fotito está bonito el diseño está bonito está alegre me gustó y pues esperando que a ustedes también les haya gustado bastante este pues que más les puedo decir mis chicas les voy a traer otro diseño en punta estileto largo con otro tipo de decoración que yo creo que va a ser enseguida este y después otros videos en uñas cortas pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez